Ya hay muchísimas cosas, ¿no? Varios actos, aparentemente, no lo pude confirmar yo, pero todos están diciendo que va a hablar al máximo, y seguramente va a dejar mucha tela para cortar. Y va a hablar Alberto a media mañana, en una confrontación muy directa con Macri, que es un poco lo que busca, ¿no? Una confrontación directa, dada la cantidad de propuestas que ha puesto sobre la mesa Mauricio Macri, a la que se sumaron las propuestas de Patricia Bullrich, ¿no? Patricia Bullrich dijo en el coloquio de IDEA que la apertura a las importaciones va a ser total, y cuando los empresarios, en una reunión privada, en la vida de 25 empresarios, le dijeron, ¿pero y qué va a pasar con las pymes? Dijo que se transformen en oficinas. Muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, o sea, la misma candidata que está diciendo que va a sacar a las Fuerzas Armadas a la calle, después de 40 años, y en el momento en que estamos viendo la película, en 1985, y recordando todas las atrocidades que hicieron los militares cuando trabajaron puertas adentro, bueno, Patricia Bullrich dice que va a fundir, digo, está hablando de eso, ¿no? O sea, cuando dice que se transforman en oficinas. Sí. ¿Qué haces con los obreros, con los trabajadores? ¿Se van a su casa? Claro. ¿Va a transformar? Ya lo han hecho, digo, lo que pasa es que tal vez lo anunciaron, pero cerraron decenas de miles de pymes durante el macrismo, pero bueno, el plan ese es un plan sin industria. Fuerte, fuerte, fuerte. Y después, los anuncios de masa, que no son todos, que no son todos, o sea, va a haber un plan de estabilización, que va a comenzar el 1 de diciembre, y que va a ser algo fuerte, algo más fuerte que esto que puso. No está mal, a mí me parece bien, la verdad que muchas veces les dije yo, ¿por qué no ponen el precio en el envase? Claro. Dicen, eh, pero no sé si vamos a cumplir. Mira, si le ponen el envase, ¿qué va a hacer el tipo? El público lo va a cagar puteada si lo vende a otro. Se vuelve inevitable, claro. Se vuelve inevitable, así es. Es una buena forma de ponerle un sello a un congelamiento. Así que, a mí me da la impresión eso, que no es que van a llevar la inflación a cero, desde luego, pero que van a salir de estos números acuciantes, ¿no? A mí me parece que entre, el plan ese va a durar en diciembre, enero y febrero, a mí me da la impresión, me da la impresión de que puede confluir hacia un número menor. Y lo otro muy fuerte, que yo le pedí a Ari Jalá, de Graciana Peñafor, porque nos acompañe hoy, es que todos están empezando a decir que Macri espió a todo el mundo. Pongámosle un poco de contexto, ¿qué quiere decir esto? Esto es lo mismo que las Fuerzas Armadas, es decir, después de la última dictadura, donde Argentina vive uno de los periodos de la era moderna más atroces que ha vivido la humanidad, con secuestros, con desapariciones, con torturas, con violaciones, con gente tirada al río viva, con niños robados, y desde yo, hay un pacto democrático en Argentina que, entre otras cosas, decía que no se iba a hacer inteligencia interna, es decir, que en ese momento CIDE y OIAFI se iba a ocupar solamente de las amenazas externas y igual que las Fuerzas Armadas. Bueno, después de que lo dijo Manes y que fue destruido, ahora parecen, alconada Mónica Río, nunca me parecen casuales esas cosas, nada de lo que hace el nieto de Mirta Legrán me parece casual, pero lo que hay es una decisión política, le aclaro al público, que es el productor de Mirta Legrán, lo que hay claramente es una decisión política desde varios lugares a decirle a Macri, no, pará, no quieras ser presidente porque vamos a contar quién sos realmente y nosotros tenemos con qué, ¿no? Y además no nos van a acusar de kirchneristas. Además tiene un significado enorme, por eso los invito a vos, que están ambos, ¿no? Ya lo tenemos. Buen día. Buen día. Hola Ari, hola Graciana, ¿cómo estás? Bueno, Graciana está, la estoy viendo, pero... Está muteada, ahí está. Está muteada. Hola, acá estoy, perdón. Hola Graciana. Bueno, hablando de las declaraciones de alconada Mónica Río, Graciana, ¿qué ves de eso? Mira, a mí veo dos cosas, lo primero es en términos comunicacionales, el desparpajo con que discuten en el espionaje ilegal en la mesa de mierda de Irán. Terrible, terrible, sí. A mí me... es como si habláramos con el mismo desparpajo, no sé, de tortura, es decir, el espionaje ilegal es una forma de vulnerar el Estado de Derecho y es estar hablando de un delito. Uh-huh. que el espionaje ilegal lo hicieron cuentapropistas, es decir, lo que contó Calleo, lo que contó Alconada, la verdad que me parece, me llamó poderosamente la atención el nivel de cero crítica real, sustancial, a una actividad profundamente ilegal y que, como bien decía Roberto, viola un pacto democrático que se dio al albor de la democracia recuperada después de la dictadura militar, donde se establecía que estas cosas no las iba a hacer el Estado, no las podía hacer el Estado y no las podía hacer el Estado porque cuando pudo llevó adelante una verdadera masacre entre la población. Estas cosas no se... no puede ser, a mí me impactó, me impactó ver cómo hablaban con este desparpajo de una situación por demás anómala y además por demás irregular. Es importante que el público entienda de esa relación con el Estado porque durante mucho tiempo se confundió a la gente, decía que todo era derechos humanos y en realidad es un concepto que se utiliza cuando vos sos acosado por el Estado. ¿Por qué? Porque no le podés pedir ayuda a nadie. ¿No? Entonces, cuando el Estado tiene todo el poder estatal cuando va... Mirá, yo voy a decir esto para que lo entiendan claramente. Te voy a contar una experiencia personal, vos sabés, yo también fui víctima del espionaje. Nos pasó esto, nosotros teníamos que ir a ver a quienes teníamos detenidos en el penal de Seiza, entre ellos Amado Budín. Y nos enteramos que los lugares donde charlábamos con nuestros defendidos estaban cableados, es decir, con micrófonos, violando no solo la ley de inteligencia, sino además violando una disposición que establece que la charla del defendido con su abogado es completamente confidencial. Según ellos, quienes cablearon esa... los penales eran cuentapropistas, no tenés como cuentapropista el poder para cablear un penal. Claro. Entonces, es tan claro como eso, pero esto voy a ir un poquito más lejos. No es casual que en el medio de esta maquinaria de espionaje estatal se estableciera lo que conocimos como la doctrina Irursun, porque era necesario tener detenidos y monitoreados y espiados a los exfuncionarios a ver si se les escapaba algo. Porque ¿quiénes creen que eran los destinatarios de la inteligencia ilegal? Por un lado, el gobierno. Por otro lado, los funcionarios judiciales que también se valían de esta información al punto que Stornelli trató de usar las degrabaciones de las charlas ilegalmente espiadas para defenderse. Digo, el nivel de descaro con el que se manejó el maquismo y buena parte del poder judicial respecto a este tema me parece que tiene que tomar relevancia. No puede ser solo un tema de salón o una charla casual en un almuerzo de Mirta Legrán. Y yo no quiero dejar de olvidarme que en esa misma mesa de Mirta Legrán otra gran inteligencia que se llevó adelante fue la parte de Natasha Haidt hablando y ya se ha comprobado que todo el mundo que circulaba alrededor de Natasha Haidt en esos días pertenecía a los servicios de inteligencia y esto me parece que no es menor porque vemos como mirá lo que dijeron en la mesa de Mirta Legrán yo no me olvido que la mesa de Mirta Legrán fue parte de la estrategia de blanquear el espionaje ilegal. No, pero lo que está ocurriendo es que hay una parte de Juntos por el Cambio que está en este momento intentando frenar a Macri claramente porque tendrán otros intereses y me parece que esa pelea de intereses en el seno de Juntos por el Cambio que se ve ganador es la que está haciendo que empiecen a atacar a Macri personajes que hasta hace poco no querían hacerlo digo y no me parece casual que vengan después de Manes como diciendo bueno a Manes cuando dijo algo lo mataron bueno ahora vamos a lo disciplinar lo disciplinar a Carrió no la van a disciplinar seguramente no, no la van a pero también saben que Carrió ama más el poder que la ley no, desde luego Carrió tiene lo suyo yo digo que entienda fundamentalmente los más jóvenes que quiere decir cuando el Estado te espía como cualquier cosa que te haga el Estado vos no tenés a quien pedirle que te ayude no, se te acabó no es cuando se dice no, los derechos humanos porque vino un ladrón y me entró a mi casa bueno, podés llamar a la policía podés llamar a un fiscal podés decir bueno, pero no son eficientes pero tenés a quien asistir cuando vos te lo hace el Estado a mí nada, me tomaron todas las cuentas el teléfono qué sé yo estábamos en reuniones de producción me acuerdo siempre una vez me llama una amiga que estaba con Triaca y nosotros estábamos preparando la producción sobre Triaca y mi amiga le ve el teléfono a Triaca donde dice Navarro te va a atender el domingo y el remitente era la turca la turca es Magdalani es decir me tenía pinchado y a los 15 minutos que yo dije el domingo vamos a hablar de Triaca ya Triaca lo sabía y a quién le pedía yo que me ayudara con eso no tenía a quien pedirle no tenía a quien pedirle a nadie pero además voy a decir esto están vulnerando una esfera muy personal porque qué pasa si vos no solo estás discutiendo la nota de producción qué pasa si estás discutiendo la situación familiar que es el resultado bueno pregúntale a Santilli bueno yo sumo una cosa a todo esto en la causa que hablaban Alconada Moni y Carrió es la causa donde se espiaba a Cristina donde se espiaba a Rodríguez Larreta a Santilli a Monzó a Mazot a Barrio Nuevo a Graciela Camaño es larga la lista de espiados en esa en esa causa y hay que recordar que esa causa comenzó en Lomas de Zamora en manos del juez Federico Villena que en estos días volvió a estar ahí en los diarios porque finalmente la vio en ese venezolano iraní tuvieron que liberar a todos y se les terminó el show y se hizo todo ese espionaje bajo una causa que tenía el juez Villena que era la causa G20 o sea Macri usó como excusa que se venía en la reunión del G20 para decir tenemos que espiar a todo el mundo sacaron esa causa de Loma de Zamora la llevaron a Comodoro Pi como hicieron con todas las causas y en Comodoro Pi lo que pasó como decía hace un rato Graciela es que dos jueces nombrados por Macri Mariano Llorenz y Pablo Bertuzzi dijeron que el espionaje a Alconada Mon a Cristina a Santilia a Larreta a Barrio Nuevo a Camaño a todos estos eran simple ideas cuentapropistas de los espías y eso fue confirmado después por Mariano Borinsky que era uno de los que se juntaba con Macri en la Quinta de Olivo y esto está hoy en la Corte Suprema digo hago todo esto relato para decir que ayer cuando el presidente retoma este tema y retoma el video de la reunión de la mesa de Mirta y dice algún fiscal de la nación tiene que investigar esto la verdad que es cierto algún fiscal tiene que investigar esto ahora los fiscales en la Argentina no tienen poder para investigar esto porque seguimos con un código donde los jueces son los que tienen decisión sobre todo esto y todos los jueces que intervinieron en esta causa son jueces que no deberían estar ahí y que el presidente los podría haber sacado por decreto por lo menos a Bertuzzi o sea no hubiéramos llegado acá si estos jueces siguieran en esos cargos y hoy el tema esta causa está en la Corte Suprema o sea la Corte Suprema que quiero señalar también fue víctima de este grupo de espionaje no nos olvidemos que dentro es importante también que todo eso o sea todo el movimiento mafioso estatal de Mauricio Macri es para implementar un proyecto económico no es para otra cosa no es para otra cosa hay nosotros la semana que viene entre los materiales que vamos a hacer yo voy a hacer uno con un laburo de Ari Lijalad en donde él pone cada vez que hay un accionar de estos qué pasó en materia económica y estaba preparado de esa manera siempre estaba preparado para imponer un proyecto económico ¿por qué no le hacemos escuchar al público esta charla tan cortita que hubo en la mesa de Metal Grand con Alconada Mónica arriba a ver voy a decir algo yo sufrí tanta persecución llevo 30 años pero nunca como por parte de sectores de mi propio gobierno que hicieron un daño terrible y hay un acaso bajo secreto de sumario porque yo no quiero comprometer a todos juntos por el cambio pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable así que de su propio gobierno el fuego amigo el famoso fuego amigo y fue el canciller parte de eso bueno ahí es otra de las personas fíjense lo mafioso ¿no? que habla de de cuestiones familiares y también Alconada Món habló al respecto en la misma mesa ¿persiguieron? ¿te espiaron? sí sí ¿a vos y a tu familia? sí ¿también a tus padres? también ¿es cierto? tanto durante el kirchnerismo como durante el gobierno de Cambiemos a mí también los dos gobiernos y entonces durante el kirchnerismo llegaron a dejarme claro que sabían hasta la matrícula la chapa patente de la Chevrolet Meriva en la cual mi mujer llevaba a los chicos sí y durante el macrismo sacaron fotos de mi casa de mi auto de mi la casa de mis padres mías hay videos seguimientos filmaciones fotografías ¿no es venía siempre con tu hijita? sí de hecho no la mostremos si no la mostremos por razones de seguridad pero hasta acá fueron cuando empezamos a revelar en el diario La Nación por un lado la participación en sobornos de Ángelo Calcaterra primo de Mauricio Macri y por otro lado el eventual rol de Gustavo Arribas titular de la AFI al cual Elita lo tenía acá en la mira también en una serie de movimientos de dinero vinculados a operadores brasileños vinculados con la Bayato es decir había dos ejes muy incómodos para el gobierno y en los mismos días en los cuales publicamos eso ordenaron empezar a seguirme a mí hola bueno fueron Mirta preguntándole por Cristina y él dice me espiaron los dos y ahí sale con eso claro ¿no? y ahí carrió sí disculpame no quiero hacerte una porque es una falacia es una una suerte de teoría de los dos demonios que siempre plantean bueno cuando van a hablar de espionaje hay una diferencia sustancial porque el espionaje en la época macrista está absolutamente probado digo todos hemos escuchado las grabaciones ilegales hemos visto las fotos obtenidas ilegalmente pero voy a decir algo que hay que decirlo Lilita Carrió fue una gran beneficiaria de los servicios de inteligencia y el espionaje ilegal a través de sus distintos informantes porque siempre que aparece alguien vinculado a tareas de espionaje el destinatario de esa información muchas veces es la coalición cívico Lilita Carrió su furia no es por el espionaje ilegal su furia es por lo que ella dijo porque ella fue víctima como si el espionaje ilegal fuera un ataque a ella y no un ataque a toda la democracia y a toda la ciudadanía ahí pero sí, discúlpame no, sobre el tema de esta cuestión de dos demonios que es algo que es un recurso que constantemente utiliza la oposición diciendo bueno, está bien pero el guirnerismo también lo hacía el peronismo también lo hacía ellos no son democráticos entonces nosotros nos vemos obligados a no ser democráticos para poder enfrentarlos y hoy 17 de octubre a mí me gustaría recordar que cuando la multitud llenó la plaza de mayo para liberar a Juan Domingo Perón Perón no entró a la casa rosada como podría haber hecho para tomar el poder para sí sino que pidió que se convoque elecciones y en ese acto fundó el carácter democrático del movimiento peronista pongámonos en época 1945 1946 si Perón tomaba el poder para sí nadie lo hubiese juzgado o condenado con las categorías que utilizamos hoy en día era lo más normal del mundo digamos hay una puja de poder uno la gana y entonces se hace del poder pasaba en todos lados y Juan Domingo Perón ese día decidió que no que lo que tenía que hacer era convocar para unas elecciones que iban a ser seis meses más tarde en febrero del año siguiente para asumir el poder en junio del año siguiente casi nueve meses más tarde y es lo que hizo digamos yo para aprovechar un poco la fecha y desarmar un poco esta estructura de dos demonios que pareciera ser un comodín en la mano de la oposición y que utiliza para todo es decir que el peronismo es más violento que el peronismo espiaba que el peronismo es antidemocrático cuando claramente un repaso de la historia nos muestra que no hay una simetría y son dos demonios que ninguno son ellos a la vez es como que siempre se enuncian como por fuera y tal vez como para sumar algo que decía Graciana sobre todo con la cuestión de cómo se naturaliza que se diga algo que tiene una gravedad en casi 40 años de democracia también tuvimos como otro episodio de banalización de estos hechos esta encuesta o esta nota de Clarín con si ahora se venden más copitos de azúcar después del intento de magnicidio me parece que entran en esas escenografías en las cuales nos hacen creer que porque hay decorado no es un escenario político y efectivamente la mesa de Mirta Legrán es un escenario político en donde Elisa Carrió decidió ir a decir esto a victimizarse del propio accionar de su conjunto y no olvidemos que y lo decía Roberto con respecto a para qué espían espían en el marco de un plan económico bueno que la gestapo antisindical la conocimos porque se espiaron a sí mismos y se revolearon un espionaje por la cabeza claro yo sumo una cosita para el Conamón capaz que no no lo tenía precedente no se acordaba pero Cristina Fernández de Kirchner disolvió la SIDE echó a Jaime Estiuso de la SIDE un monje negro de los servicios de inteligencia sacó los fondos reservados sacó los fondos reservados tenías que declarar cada peso que gastabas modificó la estructura de la Escuela Nacional de Inteligencia lo puso a Parrilli de Interventor y después llegó el presidente Fernández con el que él él puede tener o no afecto diferencias o lo que sea pero denunció en su primer discurso público los sótanos de la democracia y puso una interventora de lujo como Cristina Gamani donde también se sanearon los servicios de inteligencia que habían quedado todavía remanentes digo todo eso también hay que poner en análisis que me parece importante acá hoy leí en página 12 una nota que habla de una reunión de sectores del Poder Judicial en el sur con Mauricio Macri en una casa que es de Lewis donde además uno de los invitados de lujo parecería haber sido Estiuso es la continuidad del mismo proyecto no viene a proponer ningún cambio ni nada distinto más de lo mismo y más brutal bueno a ver si vos querés llevar a cabo un proyecto como el que están anunciando digo si vos agarrás el libro de Macri habla de AFJP de financiación laboral de ajuste de baja de impuestos a los ricos Patricia Bullrich habló de una apertura indiscriminada de importaciones y convertir las pymes en oficinas privatizaciones Avelluto pidió cerrar la TV pública digo si vos haces todo eso bueno obviamente tenés que volver a crear un estado mafioso que te espigue y un estado de terror porque déjame agregar esto muchas de las víctimas del espionaje ilegal del macrismo bueno eran macristas Santilli Vidal y yo los veo yo soy abogada en esa causa y los veo además como no hacen nada para impulsar la investigación es decir los supuestos perjudicados piden lo mismo que los espías claro que se investiguen comodoro piquen no se investiga no piden medidas de prueba tratan de poner silencio y calma en esa causa porque están jugándose un interés político es decir cayó si fue espiada podría hacer muchas cosas desde su volumen político pero no decide hacer una cosa casi sin consecuencias por lo menos desde su perspectiva que es ir a un programa de Mirta Legrana y victimizarse como si eso no lo hubiese pasado a un montón de personas y lo que quiero reiterar es la gravedad porque parte de esto es que todos suponemos yo no tengo problema para decirlo que en ese espionaje se obtuvo información concreta sobre muchas de sus víctimas que hoy están sometidas ante el terror que se haga pública claro digo tal vez la carpeta más públicamente aireada ha sido la pareja de Santilli la pareja de Rodríguez Lalleta de Lalleta donde los medios nuevamente blanquean tratan de blanquear la situación a los fines de evitarle a quien ven como su candidato un mal rato pero yo no me olvido que esta situación estaba oculta hacia la esposa de Lalleta no solo oculta sino que cuando se tomó un estado más público le costó el matrimonio nada dicen de esto romantizan el espionaje claro romantizan las consecuencias el blanqueo de esto es consecuencia del espionaje ilegal que sufrió Lalleta y lo hace solo a los fines de quitarle una basa de poder a Macri bueno mire el nivel de lo que está ocurriendo y no están en el gobierno claro y no están en el gobierno bueno imaginate si estuvieran ya lo vimos no y además sumo algo que siempre decimos todo esto que estamos contando que pasó hace tres años más o menos no tuvo ninguna consecuencia o sea la única recién ustedes mencionaban y cierto la única reforma judicial que hizo este gobierno fue la intervención de la AFI volvió a tener los fondos transparentes dejó de intervenir en causas judiciales dejó de hacer espionaje interno todo lo demás quedó intacto e impune o sea ninguna causa por espionaje dijo que el espionaje no existió al revés dijeron que el espionaje existió y en algunos casos como el de esta por ejemplo el del grupo supermario 2 lo culparon a supuestos contrapropistas en el caso de Lara San Juan directamente los mismos jueces dijeron que el espionaje existió pero fue para cuidar la seguridad presidencial y la idea del país como si dos mamás acercando una nota a la puerta de una base naval pusieran en riesgo la seguridad nacional y ahora en el de la gesta puente sindical no pueden decir no existió porque está el video pero bueno ya lo mandaron a Comodoro Pi y van a intentar hacer lo mismo ahora ahí yo creo insisto no el gobierno o el frente de todos o como lo queramos decir no puede esperar ni que este poder judicial resuelva el espionaje ni que la propia oposición se autodenuncie diciendo nosotros espiamos tiene una responsabilidad ahí y lamentablemente vuelvo a lo que dije al principio lo único que hizo este gobierno en términos de reforma judicial es anular la AFI pero no era solamente eso y todos los jueces que están a cargo digo pedirle a este poder judicial que investigue el espionaje del macrismo es como darle el VAR a Rafael Diceo en un superclásico o sea todos vamos a ver que en la jugada fue mano fue penal le metió una patada en la cabeza o fue gol y Rafa Diceo va a decir lo que le venga boca no va a pasar eso bueno y sale una nota hoy en Página 12 que nosotros la estamos chequeando para para publicar nosotros en caso de que podamos hacerlo de que podamos chequearlo de una reunión de jueces y fiscales de los que suelen encubrir a Mauricio Macri este fin de semana nada menos que en Lago Escondido ¿no? pero Roberto ¿sabes lo? la impotencia dejame que te lo diga como abogada que yo como abogada tengo que interactuar con esos jueces y esos fiscales y sé que me están mintiendo en la cara como me pasó cuando recusábamos a Ornos y Borinsky la causa de Timerman y los señores iban a tomar cafecitos a escondidas a Olivos o a la Casa Rosada o sea convierten todas las reglas de la democracia en una ficción en la cual estamos todos girando alrededor de algo que es mentira de algo que no funciona de algo que no te va a garantizar justicia y es muy agotador y muy poco estimulante y voy a decir esto y además yo no dejo de pensar que esto es una amenaza siempre pendiente sobre la cabeza de cualquier opositor si nosotros tenemos el poder te vamos a espiar y no vas a tener un segundo de tranquilidad claro la gente no tiene idea de la forma que uno tiene que cuidarse para hablar cualquier cosa todo eso de que la tecnología no se acercó y que yo no nos acercó nada los ministros los ministros los ministros no podés hablar por teléfono claro no podés hacer nada no no tenés que ir y ponerte a mí hay ministros que me han dicho bueno vení nos vemos en la oficina que ya la hice todas las mañanas la revisan y de todas maneras cuando llegás ponen un televisor para que haga ruido al lado la gente no tiene idea como vive cualquier personaje público hoy en la Argentina ¿no? porque el tipo es una amenaza y es una amenaza aún para los propios aún para los propios o sea tiene espiados y archivados cosas de los periodistas macristas de los dirigentes macristas este de hasta de jueces y fiscales que él persigue no de jueces y fiscales que le prestan servicios y no tienen ninguna otra opción más que hacer lo que hacen claro yo me a mí ya me llamó la atención voy a decir algo que tal vez te parezca una herejía dentro de los presuntos concurrentes de esta reunión en el sur está el juez del Corrini ¿sabes que todos en tribunales nos preguntamos ¿qué le pasó al Colini? porque el Colini no era este el Colini que conocemos era un juez relativamente correcto ajá y ahora lo vemos hacer cosas como las que hace dijimos ¿con qué lo tienen apretado? claro bueno el Colini tiene la misma cosa graciosa que Luciani fue designado por Cristina y la acusa Cristina de haber sido una asociación ilícita durante 12 años con lo cual sería sería la contradicción de el resultado de una asociación ilícita claro recuerdo dos cosas de el Colini primero que él tuvo la causa papel prensa y fue el que se negó a citar a indagatoria a Mañeto punto uno de paso entre paréntesis el único juez en la historia argentina que citó indagatoria a Mañeto Eduardo Freiler la nata mandó a espiar a estrachar a los hijos y fue condenado el otro día a la nata por haber mandado a estrachar a los hijos del único juez en la historia argentina que pidió una indagatoria para Mañeto y el otro dato del Colini es que mientras hacían todo esto su esposa Julia Kenny trabajaba con el ministro de justicia de Macri Germán Garabano o sea era todo un nivel de promiscuidad y hoy Julia Kenny sigue trabajando con el procurador interido Eduardo Casal tiene mucho el Colini que explicar bueno muy lindo el pase nos vamos para Navarro 2023 muchísimas gracias Graciana y Ari ahora déjame que diga algo para que no sea un pase tan descorazonador contra estas cosas espantosas de espionaje ilegal se puede pelear y se puede pelear eficientemente y no es hacerlo eficientemente ir a decirlo en la mesa de Mirta Legrán hacerlo eficientemente se parece mucho a lo que ya se intentó y no se terminó de cumplir que es cambiar la sede prohibir los operadores judiciales no permitir que estas cosas pasen sin que el gobierno haga nada gracias Graciana chau a todos y a todas